También anticipamos que íbamos a tener a una invitada muy especial acá en el piso, que es Viviana. Vivi Alegre, ¿cómo estás, Vivi? ¿Buenas? ¿Cómo andás? Vos nos contaste recién que te encontraste con Vanessa, de hecho, y estuvieron charlando, intercambiaron un poco sobre el caso de Mauricio. Sí, estuvimos, nos encontramos, hablamos de Mauricio, hablamos de Facundo, de Luciano, pero también hablamos de nosotras, de lo que es para fortalecernos. Porque la verdad que estamos bastante cansadas, y hablo en plural, ¿no? Bastante cansadas. Porque como bien dice Vane ahí, hay que empezar a comprometerse empáticamente, como todo lo que dijo ella, ¿no? Yo viajé acá a Buenos Aires y lo hablábamos mucho con ella, y había cosas que, inclusive Vane, que es muy directa, muy sincera, y que lo somos entre ambas, y hay cosas que, digamos, que no te cae bien, ¿no? Por allá te agarra una cierta, como decís, bronca, ¿no? Porque gente que puede hacerlo y que está en ciertos lugares ocupando cargos, son los que mayores posibilidades tienen, y que, o sea, nosotros no necesitamos que a mí que me agarren una remera para sacarse una foto, por ejemplo. Dios está en todas partes, pero con todo respeto lo digo, atiende en Buenos Aires, y a veces atiende también, ¿no? Entonces, ir a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, dale que va, hace cuatro largos años que venía insistiendo que ellos presentaran una nota por decirte a la fiscalía que hagan algo, porque después de un juicio irregular, recién en noviembre del año pasado nos volvimos a constituir de creyentes, por encubrimiento agravado. Pero, ¿sabés lo que costó venir acá a hablarle, decirle a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación? Igual que uno por ahí lo diga, porque si no, ¿viste? Se molestan, todo le cae mal. Y estamos diciendo, ni siquiera lo estoy diciendo con sumo respeto, ni lo estoy atacando, estoy diciendo una verdad y una realidad. Que le guste o no, ya es su problema, no el mío. Lo mismo, ¿viste? El CELS. El CELS hubo que, dale que va, el año pasado, diferentes organizaciones y espacios, entre ellos la Asamblea de la Poderosa de allá de Córdoba y otra asociación civil, La Minga, y PTS, Izquierda Socialista, y otras personas más, presentaron a Micus Curae, como para pedir y exigir la real búsqueda de Facu, la participación de la familia, que acepten los peritos. Y justo viene que el 17 de octubre la Fiscal Adjunta, de Fiscalía General, nos llama, hablamos con la doctora Gentile, la abogada de la causa, y ella nos decía, ¿por qué no son más creyentes? Y le digo, le estamos pidiendo respuesta a ustedes. Y les pregunta a ustedes. Claro, y ella dice, yo la verdad tengo que ver mejor la causa, no, relativamente nueva, esta mujer ahí en la Fiscalía General, y dentro de lo nuevo, entre comillas, distinto al sistema, porque anteriormente otra compañera, la madre de Rodrigo Sánchez, se tuvo que encadenar en Tribunales 2, porque ya va a ser como 8 años que lo asesinaron a Rodrigo, y no hay miras que le ven a juicio. Bueno, como nunca, ella que está en Tribunales 1, una distancia bastante importante a Tribunales 2, ella a las 4 de la tarde fue, habló con la madre, le dio las garantías para que eso se eleve, y que nos llame a nosotros en buena hora. Lo que sí hay que aprovecharla antes que el sistema, porque al sistema no le va a servir, la van a sacar, esto es seguro. Más en un año electoral y demás. Y el fiscal que estaba antes en la causa, que es Gustavo Dalma, lo ascendieron a camarista, que es el que nos decía que después del juicio ya se jugó un delito, que no podíamos ser más creyentes, pero que si teníamos algún dato o alguna prueba, que se le acerquemos, porque él entonces así tenía una punta para buscarlo y sería una ayuda humanitaria para mí, para los amigos de Facu y para los compañeros y compañeras que me están acompañando, o sea, una burla. Entonces, te venís a Buenos Aires porque decís, y porque hace 4 años estuve con el CELI en la secretaría, ¿eh? Sí. Dale que va, dale que va, hasta que bueno, el 18 de febrero del año pasado mandaron una nota, la fiscalía, como estaba la causa, que es lo que estaban haciendo, nunca la contestaron. Pero la fiscal actual, ya entró mintiendo ahí esa parte, dijo que sí se la contestaron. Y nosotros pedimos copia y hasta ahora no tenemos la copia. Es como, digamos, una cuestión burocrática que cada vez se hace más burocrática, es como el papelerío, el papelerío, el papelerío. Digamos, en términos internacionales, ¿qué puertas has tocado, Vivi? Amnistía, y ahora Amnistía Internacional, y bueno, estamos viendo con la abogada, con la Comisión Interamericana, y otros organismos más que, bueno, estos días que yo estaba acá en Buenos Aires, obviamente que estuve en contacto también con la abogada, ella iba al tanto, hubo reuniones con Amnistía, y también la tuvieron con ella ahora esta semana. Fui de nuevo, como dije la Secretaría de Hechos Humanos de Nación, sí, presentaron dos notas más este año, que de las tres en total, una le contestaron. Que es evidentemente, o se dan cuenta todos, porque le piden cuáles son las medidas, dónde lo están buscando, qué es lo que están haciendo, y la Fiscalía no va a responder eso, porque no lo está haciendo. Entonces nosotros nos vamos a la Corte Interamericana para denunciar la no búsqueda de Facundo. Porque está muy trabada la búsqueda de Facundo, y va a estar trabada ahí en un año electoral, donde hay testigos que dicen que a Facundo lo habrían tirado en unas lagunas, para que se ubiquen, es en la zona este de Córdoba Capital, donde está Barrio Maldonado, Campo de la Ribera, el Cemetery San Vicente, que tuvo alta participación con las desapariciones y muerte de compañeros víctimas ahí de la dictadura. Y también están los narcos, que utilizan a los pibes, y que hace años lo saben, lo sabían desde el gobierno de la Sota, Esquiareti más todavía, y Yaryora, que es el intendente más... Bueno, Yaryora, el intendente, con bombos y platillos, y junto al gobernador el viernes pasado, largaron que van a hacer un parque acuático en la zona. En esa zona. Sí. Ya en el verano salió en un diario de alcance nacional, ahí un diario cordobés, y nos avisó un compañero expreso político, y me dice, che, sacaron esto en este diario, y es la zona que hay que rastrear por Facundo. Bueno, la doctora Gentile el 1 de febrero presentó una medida de no innovar en la Fiscalía 1, turno 5, del fuero penal. La oración que voy a decir es la que dijo la fiscal. Dijo que no nos hacían lugar, la doctora Blasco, María Celeste Blasco es ahora, no nos hacían lugar porque no es en la zona donde hay que rastrear por Facu. Entonces, yo le dije, no estoy tan loca cuando digo, ellos saben dónde están, ¿no? Porque si no... Claro, ¿cómo saben que ahí no está? O sea, porque saben dónde está. Y aparte de algo que hablábamos, que me contabas, en realidad vos fuera del aire hace unos días que nos vimos, es al respecto de que no se confunda, ¿no? El hecho de que no es que no quieren que haya un espacio como el que están queriendo hacer, que también va a generar puestos de trabajo, diversidad y demás, sino que quieren que se haga la investigación, si está su cuerpo ahí, y que después procedan a hacer, digo, lo que quieran hacer, puestos de trabajo y demás. Como para que también quede eso claro, porque a veces quieren diluir, ¿no? Como la lucha en estos discursos de que no quieren que sea maestro. No, ¿querés que busquen a Facu? Así es, nosotros eso lo dejamos claro, porque si no van a tirar cualquier verdura, y es como para decir, bueno, la familia de Facundo Rivera Alegre no quiere, porque esa zona está olvidada, pero hace años. Yo fui a estudiar a Córdoba en el año 85, y ya la seccional quinta que es de ahí, se sabía que con el código de falta, o llamado código de convivencia, los pibes de la zona los detenían, los torturaban y los llevaban a esas lagunas. ¿Y saben por qué está pesando? ¿Y por qué está trabada la búsqueda de Facundo? Porque Facundo está ahí, están muchos más ahí. Y es año electoral. O sea, ahora ya se calza el traje de gobernador. De hecho, lo va a hacer. Eso segurísimo. Eso ya está cantado. Entonces, ¿cómo le vamos a venir a manchar? ¿No? Con de la sota que fue responsable político en la desaparición de Facundo, y que en su momento se le quemaba a la provincia con el acuartelamiento de la policía, con lo de narcopolicía que salió en todos los diarios, con el suicidio, entre comillas, de dos policías que estaban investigando la trama del narcotráfico y llegaba alto jefe. Y en lo de Facundo había que sacar a la policía, porque ya, viste, la madre estaba re delirante de Facundo, diciendo que tenía que ver la policía y no tenía nada que ver, porque muchos medios la jugaron así y lo dejaron como para el olvido. Hicieron un juicio irregular donde imputaron a tres personas, dos hijos de una mujer narco de la zona que tienen también, o sea, protegida por el exgobernador de la sota, y imagino que por Esquiareti lo mismo. Que trabajaba en un puesto municipal esta mujer y que Yar Lloras debe estar cuidándola también. Y una persona que cortaba el pasto, o sea, y que no es prender los quemadores, esos, los hornos, como prender la cocina. O sea, es como una experiencia, capacidad, y si realmente lo han cremado, esa persona no lo es. Nosotros absolvimos a los tres por entender que es una larga cadena de impunidad y que ellos son allá abajo, o sea, lo metieron. Entonces, pero bueno, de ahí en más fue el largo peregrinar durante siete largos años, hasta noviembre del 2022 nos volvimos a constituir de creyente en la causa de encubrimiento agravado. Entonces quedamos con la fiscal a acercarle las pruebas para empezar a rastrellar. Listo, o sea, ella primero nos dijo lo mismo que nos dijo la anterior fiscal, el delito ya se juzgó. Yo las voy a aceptar como creyente, pero tengo que evaluarlo. Bueno, y hasta que nos aceptó. Con respecto a los amigos curades, diferentes compañeros, compañeras que lo han presentado el año pasado, tienen que ir a averiguar ellos de alguna manera que es una forma de presión y de apoyo y sabemos por compañeros, más precisamente la Asamblea de la Poderosa Jack, que hablaron por teléfono y que le dijeron que la fiscal todavía no sabe qué va a hacer con esos amigos curades, que tiene que estudiar. Hace cinco meses que lo presentaron. Claro. Entonces... Va de un nombre a otro, ¿no? Es como van renovando personas para que vuelvan a iniciar de vuelta. Un poco para concluir, Vivi, ¿qué mensajes querés dejar, no? Para todos estos funcionarios que hoy en día están más preocupados por las boletas electorales que por casos de... Más allá de Facundo, como vos decís, en ese lugar seguramente pueden encontrar un montón de otras cosas en términos de otros pibes, ¿no? A lo mejor. Y cómo ese entramado del narcotráfico también está metido ahí. ¿Qué lectura podés darnos al respecto para cerrar? No, bueno, lo más rápido que te puedo decir es que, bueno, el narcotráfico ha cooptado por todos lados, en todas las provincias, en todos los lugares. Es tremendo, es terrible. La gran mayoría de los candidatos te dicen que van a luchar contra eso y la gran mayoría está entongado con eso, los jueces, los policías también. Entonces, realmente, ¿no? Por los pibes y las pibas a ver qué es lo que se va a hacer y nosotros, obviamente, que estamos buscando a Facundo, pero que también hacemos por esos pibes porque debe haber familia que habrá buscado a esos chicos o esas chicas. Y no se animó porque tenés muchas amenazas. Entonces, nosotros vamos, y lo tengo acá impreso, a presentar un amparo colectivo para presentar en el fuero civil, ya que en el fuero penal nos dijeron eso y que no era en el fuero penal sino en el fuero civil, para que suspendan, como acá dice Alini, que suspendan la construcción temporal mientras dure la investigación de lo de Facundo. Nosotros no nos oponemos porque esa zona está tan olvidada de todo, pero de todo, entonces nos parece bárbaro que exista eso ahí. Le va a dar fuente de trabajo, va a ser una zona, o sea, vida para esa gente que vive ahí. Eso es lo que vamos a hacer. Y el tema es como, bueno, como bien dice Vane, o sea, a ver, lo que están y lo que se dicen compañeros que están en estos cargos que bueno, a ver, que realmente activen, pero no es que estemos, nosotros estamos para la familia, pero hablando por teléfono, sacamos una foto, o sea, andá, andá al territorio, andá, andá, caminá, vengan, yo los invito a todos los que están en el CER, la Secretaría de Chumano, que vengan acá al parque, al famoso que va a ser parque acuático que es Barrio Maldonado, no van a querer ir porque no es fácil para ir tampoco, pero bueno, yo les agradezco como siempre que están ustedes, que me han invitado acá y me despido con lo siguiente que todos los pibes presentes es en el 2023 Facu, te vamos a encontrar. Son 11 años ya que se está buscando, que Vivi está buscando su hijo Facundo Rivera Alegre, bueno, muchas gracias a vos por venir y bueno, la garganta a disposición siempre para lo que podamos hacer como medio de comunicación y también desde Córdoba con las asambleas, ¿no? Sí, y para quienes nos están escuchando y quieren informarse más al respecto o seguir también apoyar la lucha, en redes, ¿cómo te pueden encontrar Vivi? En redes está en Instagram, en Facebook, está Sin Facundo, No hay Justicia, próximamente se está armando ahí un link y ya voy a decir cuál va a ser, no lo estoy manejando yo, que va a estar de la causa desde 2012 a la fecha. Sí, como algo cronológico, Claro, y que quien quiera pueda leerlo, ¿viste? Porque los tiempos son cortos en cada lugar que vas y que es reentendible y si no tenemos que estar hasta mañana acá hablando. No, me imagino y no, pero aparte hiciste tanto todos estos años que está bueno que esté archivado y en un lugar, ¿no? todo lo que se hizo por Facu. Ahí en esas redes sociales y si no, en Facebook, aparición de Facu Rivera ya o Viviana María Alegre o en Instagram también tengo el mío, Viviana María Alegre. Así que bueno, muchas gracias, 30.000 compañeros presentes. Presentes. Gracias. Ahora y siempre, muchas gracias.